La mejor de las máquinas, el mejor de los aviones, el más moderno de los misiles, no va a cumplir su misión si en conjunto con un buen piloto no hay una cadena de personas altamente calificadas y sobre todo con una vocación de servicio y amor a su país. Sí, esta base aérea en el norte de nuestro país es un eslabón fundamental para que todo Chile duerma tranquilo porque están en condiciones de enfrentar cualquier desafío de carácter militar. Pero no solo eso, nuestras Fuerzas Armadas son polivalentes. En la misma base aérea donde están nuestros F-16 están los helicópteros, están los infantes de aviación que están hoy día desplegados en terreno. Están todos ustedes prestos a colaborar si Chile no necesita en otras labores.